Novia de José Ron lo perdonó y afirma, un jaloneo se puede dar en una discusión él dijo una cosa, pero ella dijo otra esta semana destapamos lo que varios testigos vieron en la boda de Erika Sahaba, cuando José Ron se puso muy borracho y en un arranque de celos agredió a Daniela Álvarez una persona cercana a los dos, nos contó que José tenía muchas copas de más y no estaba nada bien, de la nada, se le fue encima a Dani e intentó ahorcarla, le gritó que ella estaba harto de verla coqueteándole a hombres y mujeres, parecía otro, estaba muy enojado aunque esa noche terminaron, ella lo perdonó y volvió con él, por lo que reaparecieron para hacer frente a nuestra información, jamás en la vida voy a tocar a una mujer, entonces se me hace muy grave, yo no voy a lastimarla, no voy a ponerle una mano encima, si te puedo decir que estamos muy bien, la amo con todo mi corazón, y evidentemente hubo un malentendido, dijo José Ron sin desmentir que estuviera alcoholizado, sin embargo, mientras él evitaba mirarla y en contraste con sus declaraciones, su novia remató confirmando que si hubo jaloneos, es muy diferente un jaloneo a literal afirmar que me intentó ahorcar, eso es una violencia muy fuerte, o sea, un jaloneo se puede dar en una discusión, toda pareja normal discute y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.